A mi llamada la ha buscado, en la cantina él está tomando, y con cuidado el que lo busca, se va pegado y saca la búsqueda, no se falla, si se falla, que tú lo puedes traer y llamar. Si hace falla, si se falla, que tú lo puedes traer y llamar. Siempre hay gente como un callo, las partes siempre son un llamado, y con cuidado se tiene la búsqueda, se va pegado y saca la búsqueda. Si hace falla, si se falla, que tú lo puedes traer y llamar. Si hace falla, si se falla, que tú lo puedes traer y llamar. Tomando chévese una cosita, así se va solo una semanita, cuando se juntan los dos a tres, los amiguitos son a dormir, cuando se encuentran o van a casar, o van a comerse sin descansar. ¡Y yo voy a llegar! ¿Y mi rola? ¿Dónde está mi rola? ¡Don Santa Lucía, gol! ¡Ahí está! Y así se va a la fidelidad, la fidelidad, casones. ¡Santa Lucía, gol! ¡Santa Lucía, gol! ¡Santa Lucía, gol! ¡Santa Lucía, gol! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Santa Lucía, gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!